Cambio Radical lanzó ácido comentario contra la ministra de Igualdad, que vagancia la de Francia. Liderados en el debate por el senador Carlos Moldoa, el partido criticó el manejo del presupuesto por parte del ministerio. El partido Cambio Radical lanzó severas críticas hacia la vicepresidencia de Colombia y su gestión del ministerio de la Igualdad, cuestionando la efectividad de sus acciones. Según una publicación en la cuenta oficial del Partido NX, el senador Carlos Moldoa reveló que la ejecución presupuestaria del ministerio de la Igualdad no supera el 2%, lo que ha generado preocupación sobre el impacto real de las políticas implementadas por la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Mar. El partido político expresó su descontento al señalar que para el Departamento del Chocó la ayuda proporcionada se limitó a la entrega de 5.000 mercados, lo cual consideran insuficiente. Esta situación ha sido calificada como inaudita por Cambio Radical, que acusa a la administración de incompetencia en la gestión de los recursos destinados a promover la igualdad en el país. Que vagancia la de Francia. La vicepresidenta y ministra de la Igualdad se declara orgullosa de la ejecución del Ministerio de la Igualdad. ¿Cuál? El senador Carlos Moldoa mostró ayer que la ejecución del Ministerio de la Igualdad no llega ni al 2%. Para el Chocó la gran ayuda fueron 5.000 mercados. Inaudito. Nos ahoga la incompetencia, se leía en la publicación del partido. La crítica se centra en la declaración de Francia Márquez, quien se mostró orgullosa en la ejecución del Ministerio de la Igualdad. Sin embargo, el partido cuestiona la base de este orgullo dado, el bajo porcentaje de ejecución presupuestaria reportado. Esta situación ha generado un debate sobre la eficacia de las políticas de igualdad y el uso de los recursos públicos en Colombia. El balance de la ministra. Francia Márquez, la también vicepresidenta de Colombia, dependió el desempeño del Ministerio de la Igualdad durante un debate de control político en el Senado. Según se vio en el Congreso, Márquez destacó que el Ministerio ha ejecutado el 25% de su presupuesto, lo que equivale a 400.000 millones de pesos, superando la ejecución del año anterior. Además, informó que en un 32% adicional del presupuesto, aproximadamente 512.000 millones de pesos está en proceso de contratación. Para el año 2024, el Ministerio de la Igualdad se le otorgó un presupuesto de 1,8 billones de pesos, de los cuales 1,5 billones ya están comprometidos. Márquez empatizó que el avance de la ejecución del presupuesto es parte de los esfuerzos para cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y atender a las poblaciones más vulnerables del país. Durante su intervención, la vicepresidente señaló la responsabilidad del Ministerio en el manejo de los recursos públicos, asegurando que no se realizan pagos anticipados ni se desembolsan fondos sin la entrega de obras concluidas. La vicepresidenta también justificó la creación del Ministerio de la Igualdad al abordar las desigualdades de género en el país. Explicó que las disparidades entre hombres y mujeres en términos laborales y de acceso a la educación podrían costar a la nación el 12,6% del PIB para 2050, lo que equivale a una pérdida de 196 billones de pesos en los próximos cinco años. Solo las desigualdades entre hombres y mujeres en términos de condiciones laborales y acceso a la educación le costarán a la nación el 12,6% del PIB para 2050. Esto significa dejar de producir 196 billones de pesos en los próximos 25 años, lo que equivale a dos años del presupuesto general de la nación en inversión", dijo la ministra. Márquez concluyó su intervención señalando que no es posible alcanzar un país seguro sin abordar estas desigualdades estructurales. Es una gran oportunidad para contarle al Congreso y al país lo que estamos haciendo desde el Ministerio de la Igualdad y Equidad. En solo un año creamos una nueva entidad. La pusimos a andar. Formulamos programas para la Colombia más vulnerable y expluida. Hoy tenemos 10 de ellos ejecutándose y avanzamos invirtiendo en los territorios históricamente marginados y excluidos, impactando donde la gente lo necesita", enfatizó. Se tienen estas dos últimas legislaturas para ratificar ante las 14 poblaciones que son el ámbito de actuación de la entidad, que seguiremos trabajando decididamente por ellas y no solo en este gobierno, sino en los gobiernos venideros, porque este no es el ministerio de una persona. No es el ministerio de Francia Márquez, es una institución creada para cerrar las brechas históricas de desigualdad poblacional y territorial, que frenan nuestro desarrollo y no le permiten a millones de personas en este país vivir con dignidad", dijo la jefe de cartera.